La elaboración del atlas de El riesgo del municipio de Zaguayo de Morelos, Michoacán, resultó de la colaboración y el trabajo interdisciplinario e interinstitucional entre el Ayuntamiento de Zaguayo de Morelos y la Unidad Académica de Estudios Regionales, Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ambas instituciones firmaron un convenio específico de colaboración con este objetivo, por lo que el Aguaerunam desarrolló un programa de trabajo interinstitucional que abarcó de septiembre a diciembre de 2022. El atlas de riesgo El atlas de riesgo es un sistema y herramienta que integra información cartográfica y estadística, útil en la elaboración de planes de prevención y auxilio, oportuna en la toma de decisiones en caso de desastres, así como auxiliar en la integración para la planeación y desarrollo municipal de la gestión del riesgo, en este caso del municipio de Zaguayo, Michoacán. Otra de las funciones del atlas de riesgo, de acuerdo a como lo establece el Centro Nacional de Prevención de Desastres, es el reconocimiento por parte de la población de su territorio inmediato y de los peligros a los que están expuestos, con la finalidad de generar mejores planes de contingencia o de prevención. El documento debe ser público y socializado con la ciudadanía para la mejor toma de decisiones, bajo criterios de integridad, equidad y promoviendo procesos de gobernanza. Se recomienda hacer actualizaciones anuales a los indicadores de vulnerabilidad física, social y ambiental para que las políticas y acciones derivadas sean pertinentes en la gestión integral del riesgo. El equipo de investigación de la Guairunam estuvo compuesto por especialistas en el campo de la sociología rural y política, economía regional, historia ambiental y social, demografía, antropología de la salud, biocultura, literatura, geografía, hidrología y geología. Desde las perspectivas regional, intermultidisciplinaria y de género, se construyó un análisis crítico y holístico sobre la compleja realidad de Zaguayo. La dinámica de trabajo y el plan de investigación se guió bajo objetivos específicos tales como Integrar información de distintas instituciones de todos los órdenes de gobierno Valorar posibles escenarios de afectación por la presencia de fenómenos naturales o antrópicos Orientar los planes de desarrollo del municipio Gestionar el uso correcto del suelo para no construir en zonas de peligro Dar seguridad a la población y a la economía ante eventos perturbadores Facilitar la emisión de declaratorias de emergencia y desastres Conocer la frecuencia e intensidad de los peligros en el territorio Identificar los procesos físicos y sociales que generan el riesgo Visualizar proyecciones a futuro del impacto de un fenómeno Tomando en cuenta la frecuencia e intensidad histórica de dicho fenómeno Implementar medidas preventivas en la población como en la infraestructura expuestas a un riesgo Orientar políticas públicas para disminuir el riesgo y, por lo tanto, los desastres La metodología en el diseño y estructuración del Atlas de Riesgo se apegó a las recomendaciones dictaminadas por las autoridades oficiales Publicadas en el Diario Oficial de la Federación Como fue el acuerdo por el que se emite la Guía de Contenido Mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos Se especificaron, desarrollaron y categorizaron cinco tipos de fenómenos de riesgo Fenómenos geológicos, fenómenos hidrometeorológicos, fenómenos químicos-tecnológicos, fenómenos sanitario-ecológicos y fenómenos socio-organizativos Junto a la observancia de estos cinco fenómenos de riesgo Se hizo un análisis de las condiciones de desequilibrio ambiental y de la salud pública Por ejemplo, pérdida de flora y fauna por deforestación y cambios de uso de suelo Crecimiento urbano no regulado Contaminación del agua y suelo por lixiviados químicos y mal manejo de residuos sólidos Así como otros factores de riesgo de carácter social Como violencia multidimensional, pobreza, dificultad de acceso a la educación y accidentes viales Considerando lo anterior, desde un aporte científico, serio, riguroso e integral El Atlas de Riesgo establece una serie de propuestas que se espera sean consideradas en políticas públicas gubernamentales Pero también entre los actores sociales, económicos y académicos Para generar condiciones favorables para la población del municipio de Estagüello de Morelos, Michoacán y de la región ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!